Música Música ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Fátima! 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 ¡Viva La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 la oración del corazón al corazón de la vida Amén, María Amén, María Amén, María Amén, María Amén 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 Y Dios se le hizo a Dios Y el nombre se le hizo a Dios Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Estamos recogiendo diferentes opiniones, también situaciones de vida de las personas que han venido a visitar a la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima Y acá tenemos su matrimonio, queremos conocerlos y hacerle algunas preguntas Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿y tu nombre? Isabel Isabel, son matrimonios, ¿cierto? Somos matrimonios Cuéntenos, ¿qué los movió a venir a ver a la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima? Bueno, te cuento, como dicen, el Señor te sopla al oído Sí Nosotros llegamos aquí por casualidad, porque veníamos al Hospital del Carmen a ver a un enfermo y necesitábamos estar, queríamos ir a la misa, de las 8 ¿Por qué no pasamos aquí más temprano? Porque veníamos a tomar frío y llegamos aquí a la Virgen con esa bendición de verdad ¡Maravilloso! Ha sido un congojo ¡Maravilloso! Así tengo el alma así como a explotar y sentirme con esta visita maravillosa del pueblo chileno Aquí estamos todos con esta devoción de verdad, es maravilloso Estoy así como en llama Al final fue María entonces que los invitó y los trajo a su pie Con la breja Con la breja nos trajo para acá ¿Cuántos años de matrimonio llevan? 39 años Hermoso como también a través del matrimonio se renueva la esperanza, se renueva la fe La sociedad se construye en el matrimonio pero la iglesia también Jesús nació en un seno familiar Yo les quiero pedir que ustedes también salen bien un mensaje a los matrimonios que recién están empezando ¿Qué consejo le darían a ustedes a ellos? Nosotros que empiecen tomados de la mano del Señor Que siempre estén tomados de la mano del Señor Que en las dificultades cuando más tienen que unirse y más acercarse al Señor Porque Él hace maravillas en nosotros De verdad O sea, los quiebres O sea, cuando quieren venir esos quiebres, esos desentantos El Señor te levanta, te levanta, es maravilloso de verdad Nosotros hemos criado una familia de cuatro hijos Estamos muy tomados de la mano del Señor ¿Tienen nietos? Ocho nietos Ocho nietos Ocho nietos Hermosos nietos Madre de Dios Claro La descendencia es un regalo de Dios Es una bendición maravillosa Es muy lindo eso Yo la verdad es que quiero contar algo en el máster Y dejar un mensaje Porque la oración es muy fuerte La oración es fuerte Entonces hay que hacerla del fondo del corazón No de la boca para afuera Y con amor Yo creo que no hay que una oración No hay que hacerla con muchas palabras Solamente con dos o tres palabras Nosotros llegamos al Señor y Él nos escucha y nos da respuesta Amén Muy bien La oración es la base Nos conoce al revés y al derecho Y nos quiere tal cual somos Sí Él nos quiere a media Nos quiere calentitos Nosotros trabajamos 20 años con encuentros matrimoniales Sí, tenemos una experiencia No es por representarlo Pero conocimos muchas vivencias de matrimonio Así como nosotros ayudamos a matrimonios Ellos nos ayudaron a nosotros también a ser fuertes Y mutuamente nos hemos fortalecido Eso Lindo ¿Y a qué comunidad perteneces? A la Ferencia Familiar de Amor De la Sagrada Familia de Nazaret ¿Aquí en Maipú? No, esto está en Santiago En todas las comunidades De la región metropolitana Claro También de la región Claro Qué hermoso Y está en la quinta región Está en el norte Creo que viven en Santiago Sí 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 Porque allá también hay una parroquia que se llama Sagrada Familia Estamos al ladito Lo que hacemos es No trabajamos por la parroquia Porque tenemos un encuentro Pero vamos a misa Sí Allá también hay una gruta de la Virgen de Lourdes Exactamente Hay una gruta de la Virgen de Lourdes Sí, que fue inaugurada por el padre Cristóbal Lira hace unos años Sí 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 Yo quiero que si podamos transmitirle a las personas que nos están viendo y que están participando de este gran gozo que nos entrega María ¿Cómo ha sido su experiencia con María desde el matrimonio? Uff, he tenido una experiencia muy hermosa porque la verdad es que nosotros cuando pololeábamos mira, fuimos treinta y tantos años para atrás estábamos pololeando y rompimos ella rompió conmigo cuando pololeábamos yo muy enamorado y yo joven, muchacho todavía me fui a la Virgen de Lourdes allá en Quinta Normal A la gruta de Lourdes Sí, a la gruta de Lourdes y la verdad es que yo le pedí a ella llorando que ella me escuchara y volviera y volviéramos y nos juntáramos y nos pasáramos y formáramos familia y ¿sabes tú que ese mismo día tuve la respuesta? Gracias, fue ella Ese mismo día ella volvió, se fue a San Antonio a la casa de sus padres, volvió y nos dijo sí, me quedo contigo O sea, la Virgen siempre ha sido la que ha guiado este matrimonio toda la vida Entonces una invitación a los matrimonios a que se tomen de la mano de María y juntos caminen las peleas, las discusiones, ¿cierto? Ufff Todo se puede con la mano de la Virgen Tienes todo el derecho El rosario, el rosario es muy importante Rezar el rosario todos los días Rezar como matrimonio Sí, como matrimonio Todos tenemos derecho a discutir, a pelear en el matrimonio, a enojarnos Pero después hay que recapacitar Y ponerlo en la buena Y pedir perdón Y pedir perdón Y perdonarse Y perdonarse, exacto Y así se llega al final Se llega viejito ya Porque esa es la misión nuestra, al final Hay una frase que se escucha mucho Que dice que la familia que reza unida, permanece unida Permanece unida ¿Ustedes qué opinan de eso? Uff Siempre Siempre Toda la vida Yo por lo menos soy testigo de las familias que conozco Que son Marianas Normalmente esa familia constituida Normalmente los hijos son hijos amorosos Normalmente los hijos llegan a estudiar lo que les gusta Y hay mucha comprensión, hay un ambiente diferente Yo quiero pedirles que inviten a los hermanos Que están viendo este video a través de Youtube Que inviten a María a ser parte de su familia Como para finalizar Bueno, queremos nosotros Darles como mensaje A la juventud A los matrimonios jóvenes También a las personas mayores Que se acerquen a María Que se acerquen al corazón de María Porque ella Siempre es escuchada por su hijo Siempre Siempre Y todo lo que ustedes le piden a María Lo van a recibir De corazón Bueno De la mirada de un hombre Porque normalmente la mujer siempre es más religiosa Claro Pero la verdad es que Yo amo a mi María Yo la amo Y yo todos los días estoy con ella Y ella sabe que Cuando voy a trabajar mi auto Yo la tengo ahí en mi sombrilla Y voy rozando con ella Y yo los invito a ustedes Que crean en ella Crean en ella Porque ella Nos va a ayudar Nos va a hacer sentir Bien en esta tierra Con nuestro Con nuestro apoyo que tenemos al lado ¿Cierto? Y nos va a fortalecer Síganla Haganme caso Y se van a dar cuenta Muchas gracias desde acá Desde los pies de María Nos sentimos como los pastorcitos de Fátima Exactamente Recibiendo tanta bendición Tanto amor Sí Queremos enviarle un primer saludo Que estén muy bien Gracias Mr. Carismático Agradece Al Señor Y a la Virgen El poder estar acá Mr. Carismático Está alegre Adiós